Conjunto azulgrana, todo ya está preparado para que arranque este encuentro de la ondécima jornada de la Liga PBVA. Con otra de las atracciones del encuentro, en Denis Suárez, el futbolista de Salceda de Caselas, está cedido por el conjunto azulgrana, primero al Sevilla, luego al Villarreal. Luis Enrique lo quería, Luis Enrique lo quería para su equipo esta temporada, pero la sanción de la FIFA lo ha impedido. Eso hace que el futbolista que había perdido peso en el Sevilla de Unai Emery, viese con buenos ojos la cesión al Villarreal, un equipo.